Bien, ahí arrancamos entonces con la clase, con extensión de archivos. O sea, para que uno entienda lo que es la extensión de archivos, generalmente tiene que entender primero el concepto este. Por ejemplo, nosotros, yo te lo pongo en forma de ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos un nombre y tenemos un apellido. El nombre de nosotros, ¿sí? Es aquel que lo elige cualquier persona. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser el abuelo, la tía, quien sea, ¿sí? En este caso, vos decís, bueno, bárbaro, ¿y la extensión a qué se refiere? La extensión se refiere al apellido. El nombre del archivo es igual que el nombre de nosotros. Lo elige cualquier persona y podemos llegar a tener cualquier nombre de nosotros. El archivo también puede tener cualquier nombre porque es elegido por algún integrante de la familia. Ahora, la extensión, el archivo, va a depender del origen del programa que lo esté trabajando. Y nosotros, con nuestro apellido, vamos a tener como herencia el apellido del papá. Yo no me puedo llamar de apellido Rodríguez, Ramírez o Macri, ¿entendés? Porque ya tengo la herencia de mi papá que se llama Brandán. Por lo tanto, yo voy a ser Brandán. Mis hijos van a ser Brandán porque va todo hereditado, digamos, ¿no? Bueno, acá lo mismo, dependiendo del tipo de archivos, dependiendo del tipo de programa, mejor dicho, que vos estés utilizando los archivos, van a heredar esa extensión. Por eso, en una listita de archivos, vos, que yo te voy a dar cuáles son las extensiones más utilizadas dentro de toda la jungla de extensiones que pueda haber, vos automáticamente vas a poder identificar el contenido del archivo o por lo menos con qué programa se ha hecho ese archivo o con qué formato este está relacionado, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner entonces lista de archivos, vamos a poner un asterisco primero, el asterisco, el asterisco dijimos que la juega como una especie de comodín, el comodín sería todos, si yo, por ejemplo, en un listado de búsqueda, como hicimos recién, le digo asterisco, punto, asterisco, le estoy diciendo que me busque la máquina todos los archivos con todas las extensiones, ¿sí? Si yo le digo a la máquina que me busque a todos los archivos, por ejemplo, como hicimos recién, guadalupe, punto, asterisco, le estoy diciendo que me busque todos los archivos que tengan cualquier extensión, ¿sí? A ver, si yo le pongo gua, punto, o le pongo gua, asterisco, punto, asterisco, entonces me estoy diciendo que encuentra todos los archivos que comiencen con gua, guadalupe, guadalupita, guada, guadacota, guada, lo que sea, porque todo comienza con guada, punto, asterisco, quiere decir que tenga cualquier extensión. Si yo le digo gua, guada, por ejemplo, asterisco, punto, txt, le estoy diciendo que busca todos los guada, guadalupita, guadalupe, guadacota, o lo que sea, pero que tenga solamente la extensión txt. Otras no, es como un filtro. Entonces, de esta manera, uno es como que va filtrando, y va poniendo cosas, y va haciendo combinaciones de cosas para poder tener bien en clara una cuestión y después poderla filtrar y poderla encontrarse. Pues fíjate, nosotros ya estuvimos buscando eso y lo encontramos en menos de dos minutos. Sí. De tres discos rígidos, en donde hay un montón de información, gracias a la búsqueda y a utilizar el filtro, que es muy, pero muy valedero a la hora de poderlo utilizar. Entonces, podemos poner asterisco, punto, txt. El asterisco, punto, txt, te va a decir a vos que busca todos los archivos con extensión de texto. Txt es la abreviatura de texto. Ahora, asterisco, punto, doc, todos los de documentos. O sea, visualiza búsqueda, ¿no? Sí. Búsqueda, todos los documentos. Y generalmente los documentos se hacen en Word. W-O-R-D. Word. Todos los archivos que se generan en Word, por default, por defecto, se guardan con la extensión tipo doc. Asterisco, punto, xls. Busca todos, asterisco, punto, xls. Ahí está. Busca todos los archivos que son provenientes, en este caso, de la planilla de cálculo Excel. Ah, sí. ¿Sí? Cuando vos estás buscando todos los de Excel, que pones ahí automáticamente y te los busca, y te los encuentra. Asterisco, punto, ppt, de PowerPoint. Asterisco, son todos los que hacen presentaciones gráficas y animadas. En este caso, los de PowerPoint son aquellos que también están involucrados dentro del paquete de Office. ¿Sí? Los de PowerPoint, que son los que hacen presentaciones gráficas y animadas. Entonces, ya tenemos los de Word, los de Excel, ¿sí? Después tenemos, bueno, uno de los programas también bastante, bastante utilizados en Access, digamos, para hacer bases de datos. Son también estos archivitos con extensión de tipo MDB. MDB larga. La abreviatura MDB significa Microsoft Database, base de datos de Microsoft. ¿Sí? Voy a escribir porque no sé ni cómo se escribe. Microsoft escribe Microsoft. Data, como suena. Base escribe base. Microsoft Database. ¿Sí? Estos son archivos de Access. Access. ¿Así como suena? Con dos C de casa y con dos S de O. Access. De Access. ¿Sí? Esos son los cuatro programas más importantes que tiene el paquete de Office. El asterisco.doc, o sea, el doc de documento, que lo trabaja Word. El XLS, que son las extensiones que trabaja la planicia de cálculo, planicia electrónica, Excel. ¿Sí? El PPT, que es el que trabaja con las presentaciones gráficas animadas de PowerPoint. Y el MDB, la Microsoft Database, que son archivos de Access. ¿Sí? Digamos, el paquete de Office está compuesto por Word, por Excel, por Access, por PowerPoint, pero también está compuesto por ahí con Outlook, con FrontPace, con otros programitas que hacen a la suite de Office. Pero generalmente los más utilizados son así. ¿Sí? Bien, trazamos una lineita y ponemos la otra extensión, asterisco.avi. Ahora nos vamos a buscar video. Son todos los archivitos de distintos formatos de video. Por ejemplo, AVI es el más clásico, el más común, digamos, el común que podemos encontrar. Asterisco.mpeg. M-P-G. El archivo MPEG es también otro formato de video, pero con un formato más comprimido. Inclusive, el MPEG tiene MPEG-1, MPEG-2, sus variantes, digamos, ¿no? Pero generalmente lo importante acá es que cuando vos reconozcas que el archivo tiene una extensión de MPEG o AVI, en este caso son video. Otro, es MOV. M-O-V corta. ¿También es de video? Todo de video. M-P-4, también de video. M-P-4. Bien, de esta manera nosotros decimos, bueno, tenemos los MPEG, tenemos todo este tipo de formatos en donde sabemos que no estamos en presencia de video. Trazamos una niñita y vamos a ver los formatos de fotografía. Después acá le puedes poner formato, esto es formato de Office, a lo que hicimos al comienzo. Lo que estamos haciendo ahora son formatos de video. Que son los que acabamos de nombrar. Y acá le puedes poner formato de fotografía. Bien, el clásico y más conocido por todos es el formato JPG. El JPG trae formato de fotografía en formato comprimido. Que se utiliza mucho generalmente para lo que es las fotografías de internet, para las páginas y para todo lo que anda dando vuelta por la web. Generalmente se lo guarda con formato JPG. Porque si bien es un formato de fotografía comprimida, no deja de ser de buena calidad. O sea, está bueno. Quiere bueno. Todo va a depender también del tamaño que uno utilice a la hora de trabajar con este JPG. Pero bueno, generalmente siempre es lo que más anda dando vuelta por la web. ¿Sí? Bien. Otro formato de fotografía, por ejemplo, podemos tener el TGA. TGA es un formato de fotografía que es muy bueno, pero es mucho más pesado que cualquiera de los otros formatos que te voy a dar. El TIF también, TIF, es otro formato fotográfico. El PCX también. Generalmente el TIF, el PCX o cualquiera de estos formatos generalmente los podemos encontrar cuando escaneamos documentos o escaneamos fotografías. Generalmente se pueden llegar a guardar con este tipo de formatos o extensiones. Yo ahora te puedo decir formato, te puedo decir extensiones. Es absolutamente lo mismo. Bien, inclusive podemos poner asterisco, punto. También otro de los formatos que en este caso se puede utilizar es el BMP. Es medio raro encontrarlo, B larga, de mapa de bit. Generalmente siempre son archivos que se han hecho por ahí de clipar o de dibujitos. Que se han hecho con el Paint, que es un accesorio que trae Windows. Pero también no quita que podamos llegar a encontrar alguna que otra fotografía con este formato. Generalmente, te vuelvo a repetir, una lista impresionante. Este tipo de formatos, pero estos son los que más te vas a conocer. Vamos, trazamos una línea y vamos a trabajar con los formatos de audio. Los formatos de audio. Bien, el famoso, pero el más conocido por todos es el formato MP3. El formato MP3 que es un formato de música comprimida. El formato de música comprimida ya por excelencia. Ya que pesa muchísimo menos que cualquier otro formato. Por ejemplo, otro formato es el WAV. El WAV. B corta. O sea, W A B corta. W A B corta. W A B corta. Ahí está. El WAV también es un formato con muy buena calidad. El CDA también es otro formato que podemos encontrar de audio. Y así podemos encontrar un montón de formatos. Pero estos son los más conocidos. El WAV creo que es uno de por excelencia en calidad. Tiene muy buena calidad. Pero, ¿qué pasa? Es un tamaño grande. Yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba ingeniería, yo lo que hacía, como el profesor hablaba, miles de cosas por segundo. Y a veces era medio complicado. Y no estábamos hablando de que tenemos toda la tecnología hoy a vida y por haber, ¿no? Como lo que hoy tenemos grabadores digitales y todo ese tipo de cosas. Vendrá ahí hasta los mismos celulares que te permiten, en este caso, poder grabar cientos de minutos dependiendo de la cantidad de gigas que vos tengas en la memoria. Hoy es como que la vida está mucho más fácil. Antes se complicaba mucho y tenías que rebuscártela como lo que vos tengas como para seguir nota y tratar de no perderte en lo que el profesor te explicaba. Entonces, yo generalmente lo que hacía era llevaba un grabador. Tenían los Walkman, los famosos Walkman. Los grababa en cinta. Grababa la clase mientras iba tomando apuntes. Entonces, grababa pilas y pilas. Me gastaba cassettes y cassettes grabando las distintas clases. Entonces, cuando venía a mi casa, lo que hacía, esos cassettes los digitalizaba. Los pasaba a la computadora y los guardaba con un programita. En este caso, el programita me los guardaba. Todo el audio que yo había grabado en formato Walk. Una excelente calidad para escuchar y para poder repasar las clases. Pero lo que tenía es que eran recontrapesados. Sobre todo, yo grababa horas. Al grabar horas en un formato White, por ejemplo, me llegaba a pesar, por decirte algo, ¿no? Un archivo de determinada cantidad de minutos y demás por ahí me llevaba a pesar 500 megas. O sea, casi un CD. Un archivo, ¿no? Estamos hablando de una locura. Un archivo casi un CD era. Era muchísimo. ¡Muchísimo! ¡Claro! Y fortunas en cassettes, fortunas en archivos, sin fortuna, en discos ópticos para poder volcar la clase ahí. Por una cuestión de decir, bueno, bueno, si lo querés mantener, es conveniente porque por ahí en el disco se te rompe algún día el disco te perdés todo. Siempre es conveniente ir haciendo backup. El pendrive, obviamente, no era un medio conocido ni nada por el estilo como hoy lo tenemos. Entonces, ¿qué hacía? Después al tiempito salió el formato MP3 que lo que hacía era comprimir el formato. No perdía la calidad, pero automáticamente lo comprimía a un 10%. ¡Gracias!